Me está faltando algo, me está faltando alguien No quería reconocerlo y ese alguien eres tú Me está faltando algo, me está faltando alguien No quería reconocerlo y ese alguien eres tú Te necesito para vivir, te necesito para luchar Te necesito, sin ti mis ilusiones morarán Lejos mi pensamiento marcallía, cuánto te extraño mujer Llega la madrugada y me encuentro triste Tus ojos soñadores no puedo enviar Hubo guitarra y sueña que me ofreciste Quizás en otros labios pudieras estar Cuánto te amo mujer, cuánto te extraño mi amor Que no daría por volver de nuevo a tu corazón Que no daría por volver de nuevo a tu corazón Me está faltando algo, me estoy sintiendo solo Y pensar que por orgullo sufre más mi corazón Hoy tengo mis razones para volver contigo Y encontraré en tu regazo lo que ya no tengo Te necesito para vivir, te necesito para luchar Te necesito, sin ti mis ilusiones morarán Lejos mi pensamiento marcallía, cuánto te extraño mujer Te necesito, sin ti mis ilusiones morarán Lejos mi pensamiento marcallía, cuánto te extraño Gracias.